Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Londres por la noche, sábado de noche. Aunque en Londres todos los días hay fiesta, el sábado hay que más, como todos los sitios. Vamos a ir a ver el ambiente que hay en el barrio de Soho. Soho es el barrio de Londres en el que un poco está más picante, ¿no? Como si dijéramos el barrio rojo. Pero, antiguamente había mucha fiesta, prostitución, tal y cual, aunque está un poco encubierto. Vamos a ver qué ambiente hay por ahí. Aunque, bueno, hoy en día es un montón de bares, un montón de música en directo, jazz, gente joven, gente pasándose bien. Hay de todo. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Damos una vuelta y así veis un poco el ambiente del sábado noche. Londres en Soho. Así que os enseño. Vamos para allá. Estamos ahora caminando por el barrio de Chinatown. Está justo, justo, casi que en Soho. Al lado de Soho. Piccadilly, Leicester Square, Chinatown y Soho a la derecha. O sea, muy cerca de aquí. Muchas banderas combinadas británicas con la coronación del rey con las chinas. Mucho ambiente aquí, mucha gente cenando, carro y coches de estos. Ya os he contado que no cojáis de eso, que son trampas para turistas. A ver, mira, aquí hay fiesta. Mucha gente por aquí. Casi que no se puede ni caminar. Vale, la gente pide ese helado de estos de Bubble. Bubble Waffle de estos. La gente son las... las 10 de la noche. Pero es que aquí la gente ya acaba de cenar. Los restaurantes a las 10 de la noche están cerrados. La gente aquí empieza a cenar a las 6 y media, 7 y ahora ya es tiempo de fiesta, fiesta. La gente aquí empieza la fiesta pronto. Aquí en Inglaterra, en Londres, por ejemplo, hay happy hour de 5 a 7. 5 de la tarde a 7 de la tarde. Ya empieza lo que es la happy hour. Entonces la gente tiene bebidas a mitad precio, 2 por 1. Y ya empieza a beber y a calentar motores. Y a las 10 están todos ya... ¡Mira qué bonito esto de aquí! Llega a las 10 y están ya todos borrachos perdidos, ¿eh? Vale, estamos a una calle de Soho. Vamos para allá y vemos. Hay gente que está por la calle comiéndose hamburguesa del Burger King, por ejemplo. O del McDonald's, yo que se llama hamburguesa para llevar. Hay otros que están ya de alcohol hasta las cejas. Otros que van caminando con un helado. Con un bubble wrap de estos. Es increíble esto de Londres, tío. Es increíble. Yo cuántos coches hay por aquí ahora. Tráfico. Esta de aquí es la mítica Shaftbury Avenue. Un montón de teatros. Lo que se llama el West End de Londres. El Teatro de los Miserables. Aquí. Hay un montón de teatros. Un montón de... ¡Fua! Aquí hay vida. Aquí no se para. Toda la noche hay gente vida de todo. Vale, ¿estamos ahí? Soho, para adentro. Está a tope de gente, ¿eh? Estamos viendo aquí todo, ¿eh? Aquí gays, lesbianas, heteros. Todo aquí se junta y se lo pasan bien. Aquí hay un poco de libertad. Está muy bien esto, tío. La gente se lo quiere pasar bien. Aunque siempre con el alcohol hay peleas y otras estas. Pero bueno. Antiguamente la prostitución sí que estaba un poco más... Por la calle, ¿no? Se veía mucho por aquí por Soho. Digo yo ahora 15, 20 años. Pero ahora hoy en día se ven lo que son pisos francos y demás. Pisos en los que tienen un guardia de seguridad en la puerta. Está un poco como encubierto y tal. Pero bueno. Vale. Vamos a ver qué hay. Y os enseño cosas. Aquí vemos un bar. Bar Soho. Aquí en los bares te piden el DNI para entrar. Si venden alcohol, te van a pedir el DNI para entrar. El mítico G.A.Y. El gay bar. Que suele ser frecundado por... Homosexuales y heteros también. La gente va a pasárselo bien a todos lados. Aquí los pubs cierran bastante tarde. Para lo que llegan a ser Inglaterra. Que vean gente de todo. Gente mayor, gente joven. Las 10 aquí son como las 12 de la noche de España, por ejemplo. Gente de todo. Gente con gorros de Reino Unido, de todo aquí. Y bueno, aquí los pubs cierran más tarde. Nuevamente a las 12 de la noche cierran todos los bares. Y aquí, por ejemplo, a las 3, a las 5, a las 7. Aquí ya cierran más tarde. Mucho ambiente aquí, ¿eh? Muchas colas en las puertas de los clubs. Mira, mira. Un supermercado abierto, va a flipar. Esto no se ve en todos lados, ¿eh? Solo se ve esto en... En Inglaterra, mira. Hasta las 3 abiertas, ahí te pones. El BL1 ese. Tenemos ahí Gunpowder. Gente ya, hasta el col, hasta las trancas. Vamos aquí. Este es bastante popular. Mucha gente para entrar aquí. A este club de aquí, Cocktail Club. Muy bien. Y la gente hace mucha cola para entrar, ¿eh? Várselo bien. Es que en cada calle hay como 10 o 12 pubs aquí. Club 49. Seguridad en las puertas. Aquí no se toman bromas. Te piden el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir, en todos los sitios. Aquí, menor de edad, es bastante difícil que entre. Yo en España he visto que entran menores en todos lados. Pero aquí es muy difícil. Muy difícil. No pasa ni una. Esto no sé qué es. Que hay como una casa privada aquí. En la que piden el DNI, la entrada para entrar. Vamos a entrar por aquí y por esta calle. Cojo son 7 o 8 calles. Los que hay bares a todos lados. No, no. Mira, Simón es aquí. Ahí vemos. Dog and Duck. Gente en la puerta bebiendo. Aquí no es ilegal beber en la calle, ¿eh? No sé si lo sabíais. Pero aquí, beber en la calle, no es ilegal. Ahí tranquilamente tomarse una copa. Aquí también tomarse copas. Gente paseando. Pero la verdad que, en general, hay buen rollo aquí. Hay buen rollo. Aquí el botellón, en principio, no es ilegal, ¿eh? En principio beber con la calle no es ilegal. Porque en todos los pubs, en todos los bares, te pides tu cerveza, tu copa, de lo que quieras. Y te vas fuera. Y ahí a charlar, a pasar sobre la gente. ¿Veis? Ahí en todos lados hay seguridad en la puerta. Mira, aquí tenemos el Ronnie Scott's. Mira, mira, un famoso bar de jazz increíble. Ahí está el Ronnie Scott's. De los lugares más famosos de Londres, de jazz. Música en directo. Calidad, ¿eh? Calidad aquí en Londres. Me encanta Londres. No sé qué cojones paso por ahí, pero la gente feliz, cantando por la calle. Día de celebración. Aquí no se para, ¿eh? Vale, estamos por el barrio de Soho. Gente tomarse cafés. Todas hace cócteles. Aperosprits. Negroni. La típica moto esta de timar turistas. Un restaurante indio. Una cafetería abierta. Yo me he tomado un café ahí a la una de la noche, ¿eh? Creo que es la única cafetería en Inglaterra que abre hasta tan tarde. Esto es increíble, ¿eh? Espectacular esto. Vamos a ir. Vale. Nada. Gente pasó bien, tomando copas. ¿Veis que no es en plan barrio rojo esto? Antiguamente era un barrio así de prostitución, de drogas y tal. Pero hoy en día, bueno, no sé lo que habrá por ahí. Igual se esconde más o lo que sea. Pero hoy en día la gente se lo quiere pasar bien. Se juntan todo. Que si heteros, homosexuales. La gente aquí en Londres es súper abierta. Nadie juzga a nadie. Bueno, habrá alguien que juzgue y tal. Pero hay de todo aquí. Y la verdad que muy bien. La gente sale por aquí a tomar algo. Se escucha música en directo. Va a la discoteca. Va al pub. Hay gente tomando café. Repartidores de Deliveroo por ahí atrás. Mira, mira esto de aquí. Ahí está. Welcome to Celebration. ¿Quién le guste eso? Pues para ellos. ¿Una tienda de helados abierta? ¿Aquí venden aquí tartas? Madre mía, mira, mira. Aquí un chino abierto. La gente haciendo cola para entrar al Admiral Duncan. Parece que es un pub. La gente haciendo cola para entrar. Los chinos comiendo ahí al fondo. Pastelitos abiertos. A las 10 de la noche. Tienda pastelitos. Aquí la gente pues de chill. Al Comptons. Esto parece bastante famoso. La gente haciendo cola para entrar. Pero todos con sus cervezas en la mano. Salen a fumar. A socializar. Veo mucho hombre. Mujeres hay pocas. Eso también me llama la atención. Tienda de fish and chips. Vale. Ahí vemos el Comptons. Banderas de la libertad y tal. ¿Cómo se llame eso? El village. Aquí más gente a tope. Un hombre pasando su perro tranquilamente. Por la noche en la zona de fiesta. Por ahí gente. Por ahí más gente. A ver. Las Vegas por ahí. Bueno, bueno, bueno. Bicicleta está guapa para ir a casa. Mola, mola. Hemos visto ahí un par de limusinas Hammer. Gua. Aquí hay de todo. Mira, va otro pub con cola que flipas en la puerta, ¿eh? Aquí, cola que flipas. Esta vez gente más mayor. Lo que me gusta de Londres es que la gente sale, da igual, con 20 años, con 40 que con 50. La gente que se pasa bien a cualquier edad. Yo, por ejemplo, en España, si me voy de fiesta ahora, voy de vacaciones. Si somos de fiesta, todo el mundo tiene 16 años y 20 años. Aquí hay de 30 y tantos como yo, ¿dónde vas de fiesta? Pues aquí en Londres tienes de todo. Incluso todos los días. Y ya vemos que hoy es sábado noche. Veis el ambiente puro, puro. Veis que la gente se quiere pasar bien, de chill. Es como una ciudad de día. Porque hay tanta gente que dices, guau, no parece de noche esto. Está pasando por aquí por el teatro, donde hacen Los Miserables. Ahí lo tenemos. Ahí está, bajo el suelo, tal. Ahí hacen Los Miserables. Esto es el West End. Aquí delante tenemos Piccadilly Circus. Ahí, a la izquierda, Soho. Ahí, a la derecha, Chinatown. Al fondo, nos vamos ya para lo que es una zona de la universidad. Y ahí, allá, al final, está lo que viene a ser Piccadilly Circus. Un montón de teatros, ¿lo veis? Restaurantes, teatros. Fua, aquí hay un montón de vida. Aquí no para la fiesta, no para la vida. Vale, ahí lo tenéis. Barrio de Soho, por la noche, sábado. Hostia, aquí detrás, que pone Piccadilly Institute. Aquí, al lado de Piccadilly. Esto era una discoteca hace tres años. De repente he cambiado ya una discoteca ahora, ¿eh? Una tienda de souvenirs. Espectacular esto, tío. Esto no tiene nombre. Bueno, pues ya habéis visto que es Soho de noche. Un paseo express, pero habéis visto el carácter que hay aquí en Londres, ¿no? Aquí, en Piccadilly Circus, te dejo el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, pues dale un buen like para apoyarme. Ahora mírate un vídeo por aquí. Suscríbete por aquí. O si no, mírate este vídeo de aquí. Nos vemos pronto. Hasta otra.